El día de hoy, Lali dio un concierto en el Estadio de Vélez, en donde no quedó ninguna entrada por vender, quedando completamente lleno, y tuvo muchos artistas invitados en los que estuvieron Rillsby y Nicki Nicole entre otros. Precisamente, en un momento donde se despedía el chapé tour, Lali agarró a Nicki de la mano y la besó ante la sorpresa de todo el mundo allí presente, lo que provocó un revuelo en las redes sociales, estando ambas en tendencia, no solo por su increíble concierto estadio lleno, sino también por el beso con Nicki que nadie se imaginaba que iba a ocurrir. ¡Gracias! ¡Gracias!